Quisiera que el río eva en vez de agua cayera perico Y que corriera cerveza, tequila, cuelmar y ríos Que en los jardines se viera en vez de rosas clave les son lirios Matritas de marihuana, coca y opio, qué bonito Los carteles no existieran, mucho menos los afiosos La madre de la naturaleza se encargaría de nosotros De tenernos bien contentos, todos borrachos y locos Estuviera toda madre tener las siete vidas del gato Para agarrarme a balazos con los guachos y soldados También fuera una chulala que no existiera el perro gobierno Viviríamos más a gusto sin amantes de lo ajeno Pero Dios no cumple antojos Que endereza jorobados Solo queda conformarnos con todo lo que nos ha dado Se va a dar el sol y el pariente No creo que eso sea pecado